Hola amigos, nos encontramos en la rueda de prensa donde una cantidad de pilotos peruanos nos estarán representando en dos eventos internacionales. ¿Quieren saber más? Veamos las imágenes. Bueno, digamos que en lo que concierne a lo que es el sudamericano, tenemos la ventaja de que somos ocho pilotos que estamos viajando a correr a Colombia cuando el equipo local son seis. Y entenderás que los otros pilotos no están llevando motos, nosotros estamos llevando motos. Eso es un aliciente para los pilotos, correr con tu propia moto, ¿no? Inclusive un piloto peruano ha comprado una moto nueva que le está llevando a Colombia directamente para correr esa carrera. Estamos yendo bastante preparados, los pilotos han estado entrenando muy duro, están dadas todas las condiciones para que Perú traiga bastantes títulos, ¿no? Y de otro lado, pues, el súper papel que están dando Paloma Nocea con Kiko Chia, junto con Christian Echazú, en Estados Unidos, en el Aquacross. Paloma, lo decía hace un momento en la conferencia, es la pilota que está más ranqueada, que está yendo puntera, y va a ser primera vez que una mujer va a ganar esa competencia. Y estoy seguro que va a ser así. Así que vamos a tener otro título traído de los Estados Unidos de parte de nuestra Paloma, ¿no? Kiko Chia está en los Top Ten, al igual que Christian Echazú. Entonces, digamos que nos está yendo bien a los peruanos a nivel de los torneos más importantes de la región, ¿no? Bueno, la próxima semana, del 18 al 21 de septiembre, voy a estar participando en el campeonato de Aquacross, que es un campeonato que se corre en los Estados Unidos y consta de seis fechas. Es un torneo muy competitivo y acá hay más de 100 pilotos participantes. Entonces, lo bonito de ese torneo es que todos los pilotos corren con máquinas estándar, con la misma preparación de máquina, ¿no? Lo cual lo hace, pues, muy, muy competitivo, muy parejo. Y, bueno, voy primera en la categoría 250 y espero poder mantenerlo, ¿no? Si se logra ganar, sería la primera vez en la historia de la Aquacross que una mujer logre ganarlo. Así que espero mantenerlo. Bueno, ahora se nos viene la cuarta fecha del campeonato Aquacross en Cocoa Beach. De ahí nos queda la última fecha, que es en Tavares, para el próximo mes. Yo vengo compitiendo hace dos años. El año pasado quedé tercer puesto, ¿no? Ahora estoy en la categoría 300, en la top, Paloma está en la 250, ¿no? En una categoría un poco más baja, pero va primera. Yo realmente contento de estar entre los 10 tops, que son los más fuertes, ¿no? Bueno, de ahí viene el campeonato mundial en Arizona, en Javasu, con quien también participaré con Paloma. Venimos participando ya tres años consecutivos en este campeonato. De ahí viene el campeonato, el jet ride, que, bueno, estamos caminando ahí juntos también, ¿no? Entrenando casi todas las semanas. Yo estoy en equipo con mi compañero de equipo en Estados Unidos de Kawasaki. Yo corro para Kawasaki acá en Perú, agradeciéndole a Crossland, ¿no? Y en Estados Unidos también corro en Kawasaki, Estados Unidos. Y, bueno, hemos decidido traer el equipo de Kawasaki de mi compañero de equipo para ver, pues, si hacer un buen duor. Buen duor.